Y ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Y hacerme el ciego no, tener que contarlo si A veces frustrado, a veces maniatado A veces cansado del engaño que es el resultado Y ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Y hacerme el ciego no, tener que contarlo si A veces frustrado, a veces maniatado A veces cansado del engaño que es el resultado No sé tú que esperas para poder ser alguien diferente Tal vez la respuesta es que muchas cosas están envolviendo tu mente Dices que la verdad está en tu corazón y boca Pero no entiendo por qué, cualquier cosa te desenfoca Y en este momento millones de pensamientos Siento que se están cruzando todos mis sentimientos Al ver que muchas personas mantienen con un antifaz Dicen predicar de la paz sobre la faz de la tierra Objetivo que no se está logrando Y a veces se puede sentir que el diseño del rey no se está olvidando Y esto es lo que está pasando Se está predicando menos de Cristo y más de lo que quieren estar escuchando Y ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Y hacerme el ciego no, tener que contarlo si A veces frustrado, a veces maniatado A veces cansado del engaño que es el resultado Ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Y hacerme el ciego no, tener que contarlo si A veces frustrado, a veces maniatado A veces cansado del engaño que es el resultado Emociones, miles de satisfacciones Pero entre cuatro paredes se están olvidando los corazones De las ciudades, los barrios y callejones Donde realmente se vive y se necesitan nuestras acciones Este sentimiento yo no puedo ocultarlo Y hacerme el ciego no, yo no puedo soportarlo Tener que contarlo sí, tener que callarlo no Tener que abrir mi corazón frente al micrófono Tener que contarlo sí, tener que callarlo no Tener que abrir mi corazón frente al micrófono Debía desahogarme y mostrar mi nueva faceta Inicie con una estrategia la cual estaba incompleta Y ha pasado el tiempo y he vuelto a la esencia Y ahora junto con Cristo mi estrategia ha quedado completa Mira, solo quiero hacerte a ti caer en cuenta Que nuestra misión en la tierra no debe ser imperfecta Debes aplicar lo que dices predicar Y no poniéndote una máscara para ganar fama en un altar Y ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Abriendo lo que hace mucho tiempo llevaba en el corazón Recuerda, debemos seguir los pasos De quien murió en la cruz Ha pasado el tiempo y el sentimiento no puedo ocultarlo Nuevamente, el D a Z Daz El elegido HD Record G&B Music 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 G&B Music